Siempre que se habla de nuestras provincias natales, un millón de pensamientos invaden nuestra mente. A veces deseamos regresar a donde fuimos felices, aunque ya nada quede de lo que quizás un día pudo llegar a ser. La quimera en medio del desierto, que no fue sino más que un espejismo diseñado por nuestros anhelos. Anhelos sin esperanzas ni consuelo, sin redención y sin belleza, cuyos afanes fueron desapareciendo lentamente con el paso del tiempo. Este último, que va dejando una huella imborrable en la historia de nuestras vidas, donde cada segundo que corre, puede marcar un antes y un después. ¿Qué tiempos aquellos, cuando andábamos descalzos por el césped, tomando el sol mañanero y disfrutando del rocío que mojaba nuestros pies? Nuestros ojos, por mucho que se esfuercen, no pueden ver más allá de nuestra mente. Las calles vacías reflejan el silencio de las almas en pena. Miles de hectáreas de tierra estéril nos garantizan la esperanza de que sembró en la arena. El paisaje solo muestra calles vacías y personas caminando largas distancias para obtener un poco de agua de la caridad del vecino. Que vanidoso camina por poseer un recurso gratis, pero a la vez limitado en nuestros tiempos. Limitado como la electricidad, la gasolina, los medicamentos, lo que vas a comprar y vas a comer, también es limitado. En toda palabra, ha de ir envuelto un acto y la mejor forma de decir es hacer. Las palabras están de más cuando no se esclarecen con hechos. Esperanza El nombre de este municipio fomenta el sentimiento colectivo de todos los cubanos. Un pueblo pequeño donde todos se conocían y todos se ayudaban mutuamente. El nombre de este municipio fomenta el sentimiento colectivo de todos los cubanos. Los habitantes de este pueblo viven de la ganadería y lo que puedan sembrar. La mayoría de las casas en este sitio están hechas a base de madera y tejas de zinc. Son notables los grandes contrastes sobre los que tienen un poco más de posibilidades y los que no. Los robos de ganados y de siembras son una realidad que golpean a los pobladores de este sitio. Los cuales son personas muy humildes y trabajadoras. Aquí todos se levantan a tempranas horas de la mañana para trabajar en el campo y atender a sus animales. Aquí no se ven muchos tablets ni muchos celulares. Ni tampoco muchas personas pegadas al televisor. La realidad de este sitio es completamente diferente a La Habana y a otros lugares. Se observa a muchas personas caminando largas distancias para trasladar un poco de agua. Si ven muchas casas a medio terminar, es que no todos tuvieron los recursos para seguir una construcción y la dejaron a media. Para cuando volviera a entrar un dinerito continuar por donde se quedaron. Y esto es muy común acá en nuestro país. Los materiales son extremadamente caros y te los venden en la tienda MLC. Los que consigues por afuera en moneda nacional duplican el precio de la misma. Hay familias que pasan de una generación a otra y nunca pueden arreglar sus casas. La falta de condiciones hace que el primer viento, la primera tormenta o el primer huracán que azota este sitio. Se lleve todas las casas y destruya todos los techos. Los demás escasos recursos se refugian en las casas de los vecinos a esperar que pase lo peor. A ver qué fue lo que les quedó de lo que había. A continuación les estaré dejando un relato de mi suscriptor Aracelis, nacida y criada en este sitio. Mi madre, Cándida Torres, nació y se crió en Esperanza desde niña. La hija de Pedro Torres, el carnicero del pueblo, la cual quedó huérfana de madre cuando apenas era una niña. Mi abuela sufría del corazón y murió a la temprana edad de 25 años. Fue criada por su abuela y años más tarde su padre la recogió para que ayudara a criar a sus ocho hermanos. Me acuerdo que mi abuelo tenía una máquina de hacer churros y los vendí en los carnavales. Mis recuerdos de Cuba duelen mucho. Aún recuerdo la primera vez que vi a mis abuelos cuando nos visitaron desde los Estados Unidos y nos llevaron chocolates. Era la primera vez que comía eso. Antiguamente había muchas siembras de cañas y existían azucareras. Ya todo eso está cerrado hace años. Las personas antiguamente solían sembrar mucho maíz, malanga, ajo, café, cebolla. Ya nadie está motivado a sembrar nada. El Estado está ocupando las viandas de los campesinos para hacer pan. Y tampoco les permiten venderla al sector privado. Y bueno mi gente vamos a estar comiendo ahora acá en una paladar que es en un pasillo para adentro como se pueden dar cuenta. Vamos a ver qué tal está todo por aquí. Les voy a estar informando cómo están los precios y la calidad de la comida. El lugar estaba bastante acogedor la verdad. Nos pedimos un jugo y luego nos pedimos una carne de res acompañada de vegetales y arroz moro. Estaba excelente. Esto salió por el precio de 1.500 pesos en moneda nacional. El equivalente a 4 dólares con 50 centavos al cambio actual. Bueno nada familia. Ahora vamos en camino a casa de la suscriptora. El lugar donde ella nació. Algo que pude notar en este pueblo. A diferencia de La Habana y otras provincias. Es que las calles se ven bastante limpias. A pesar de no haber transporte público en lo absoluto. Las calles se mantienen súper bien. Y bueno nada Aracelis. Aquí estamos afuera de tu casita. En donde tú naciste. Vamos a darle un vistazo a tu casita por acá. Vemos por ahí una flor muy linda. Se mantiene bien a pesar del paso del tiempo. Y bueno nada familia. Aquí estamos en el pueblo Esperanza. En la calle Luz Caballero. Aquí está la casa de una de mis suscriptoras favoritas. Su nombre es Aracelis. Y aquí fue donde ella nació familia. Y nada. He viajado muchos kilómetros para llegar hasta aquí. Y espero que esto quede inmortalizado. Por los siglos de los siglos. Aracelis aquí estamos afuera de tu casita. Espero que te haya gustado todo este recorrido. Hice un videíto aquí como te prometí. En tu calle. ¿Me entiendes? Hice un videíto por tu pueblo. Y te voy a estar mostrando próximamente acá. Cómo están las calles. Cómo está tu barrio. El cubano vive dejando su corazón. Aquí en su país como tal. ¿Ve? El cuerpo está en un lugar. Pero el corazón y la mente están en otra parte. Y acá este fue el transporte en el cual pudimos llegar a este sitio. Y nada familia. Dejándole este videíto me despido de ustedes por acá. Si les ha gustado suscríbanse al canal. Comenten y compartan. Para que nuestra comunidad continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!